¿Qué dice mi chavalería? Hoy os traigo un regalito, un pescado especial. Se trata de un pez aguja o también llamada alpabarda. Bueno, a esto hoy le vamos a hacer un par de fileticos para hacer una fritura. También se puede hacer en tomate, rocitos, tal... Bueno, hoy lo vamos a hacer en filetes. Mira qué boca, mira qué boca. Ay, me encantan las bocas grandes. Pero a lo que vamos, vamos a explicar los cuatro pasicos que hay que hacer. Le metemos el cuchillito por el culo hacia arriba, ¿vale? Para quitarle las tripas. Dos movimientos esenciales para sacar bien los filetes de este pez, ya que es muy largo, ¿vale? Con la mano izquierda agarras de la cola y ejerces fuerza hacia ti. Y con la mano derecha ejerces fuerza hacia arriba, ¿vale? Si ejerces los dos movimientos a la vez, mano izquierda hacia ti, mano derecha hacia arriba, saldría como estáis viendo. Espina limpia y primer filete hecho. Y ahora pues haríamos el segundo. Bueno, esto es un pez velónide, ¿vale? Son peces que tu característica principal es la uniformidad, que son muy largos, que son veloces. Bueno, espectaculares. Muchas gracias por todo, señores.